Pues buenos días, vamos a informarles de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno de hoy. Pero en primer lugar quiero, como es natural, decir en nombre de la Junta de Castilla y León y estoy convencida de que en nombre de todos los ciudadanos de Castilla y León, nuestro más profundo pesar, sentimiento de solidaridad y de conmoción con el terremoto que ha asolado Italia y que, por otra parte, como pueden también imaginar, hemos ofrecido nuestra colaboración en el caso de que fuera necesaria a través de esos equipos de rescate que tiene la Junta de Castilla y León. Creo que es obligado, no solamente por el drama humano que supone, sino también la cercanía de un país europeo con el que tenemos unas relaciones constantes. Ya comenzando con los temas que se han aprobado, en primer lugar, por parte de la Consejería de Agricultura y Ganadería, se han propuesto la aprobación de las directrices para promocionar a la mujer en el sector agrario y también, de esa forma, implicarla en el medio rural. Se trata de unas directrices que tienen que servir como guía de referencia no solamente para toda la política que pueda plantear la comunidad autónoma, sino también queremos que implique a todos los poderes públicos, al resto de administraciones, a los grupos de acción local, a todas aquellas mesas que, de alguna forma, trabajan por incrementar la participación de la mujer. Partimos de una realidad, y es que la mujer en el trabajo agrícola, en el trabajo del campo, en el trabajo ganadero, habitualmente está infrarrepresentada. De alguna forma es invisible, es decir, está realizando ese trabajo, pero, en muchos casos, lo está realizando, como les digo, de una forma poco visible y, en muchos casos, también, de una forma de compatibilizar con otras tareas. Por eso, esa masculinidad que tiene el sector en el campo creemos que tiene que tener una implicación de todas las administraciones para transformarlo e igualarlo. Es una medida más de igualdad, es decir, de transversalidad, pero también, además de esa parte, tiene un componente básico para lo que es estabilizar la población en los municipios. Estamos convencidos de que el sector agrario, agroalimentario, en este caso, el sector que tradicionalmente agrupa a los municipios más pequeños, tiene, en este caso, una absoluta obligación, porque es una forma también de mantener población, que saben que es un objetivo estratégico de la Junta de Castilla y León. Es decir, sirve para generar empleo, sirve para fijar población, sirve para dinamizar el mundo rural y, con ello, pues, damos respuesta no solamente al desarrollo de la ley agrícola, sino que también es un compromiso del presidente de la Junta y responde a directivas europeas que nos obligan a tener siempre presente ese componente de igualdad. Las directrices son 68, las tienen ahí detalladas. Lo que sí les digo, pues, de una forma muy sintética, es que abarcan varias líneas. Una es el sector agrario, podríamos decir, el sector agrario puro y duro. Otra es la agroindustria o la industria agroalimentaria, que se desarrolla habitualmente en estos municipios. Otra es diversificar las actividades de la mujer rural en las estrategias, conocer y favorecer la participación de las propias mujeres. Y estas directrices no solamente han sido redactadas por la Consejería de Agricultura y Ganadería, sino que también ha participado el resto de las consejerías y muy especialmente la de Familia e Igualdad de Oportunidades. Por otra parte, ha habido un grupo de 35 mujeres con las que se ha trabajado para que fueran ellas, 35 mujeres, pues, significativas y paradigmáticas de eso que estamos hablando, del sector. Es decir, mujeres que se están en este momento ya trabajando y que son conscientes de qué problemas y qué dificultades tienen. Estas mujeres, además de haber trabajado en la elaboración de estas directrices, que ahora pasarán al Gobierno abierto, se han comprometido a seguir manteniendo relación con la consejería para ver el desarrollo y todas las que se pudieran aplicar. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, hoy se ha aprobado financiar con tres millones de euros la bonificación de créditos, que llegará a unos 950 proyectos a través de las líneas de apoyo de la ADE y, en este caso, concretamente para Iberaval. Estamos hablando de financiar tanto inversión como circulante. Son diez productos los que se están trabajando, incluimos aquí la lanzadera financiera, pero es el compromiso que tiene la Junta de Castilla y León con apostar y apoyar a todos aquellos emprendedores, no necesariamente grandes empresas, incluimos aquí también microempresas y autónomos. Como les decía, son tres millones a través de Iberaval, pero en el último año ADE Financia ha movilizado 41 millones en créditos a empresas y emprendedores a través de las líneas que estaban entonces abiertas. Por otra parte, también la Junta de Castilla y León ha declarado proyecto industrial prioritario el tercer plan industrial de Renault, un plan que, como todos ustedes conocen, va destinado a generar más actividad, lógicamente más empleo y, de alguna forma, agilizar todos los trámites que sean necesarios para su puesta en marcha y su desarrollo. Este plan, este proyecto industrial, comienza desde el 2017 hasta el 2020, tiene previsto el desarrollo, y no olvidemos que la inversión que plantea en este caso, Renault, es de 675 millones de euros. Estamos hablando de una de las mayores inversiones que hay, es una gran apuesta de Renault por España y, concretamente, por Castilla y León, por sus dos plantas, tanto en Valladolid como en Palencia. Sirve, pues, saben ustedes, va a haber nuevos productos, va a haber nuevos vehículos, pero hay un componente que quiero destacarles y es que tiene también un compromiso muy importante con la I+, D, M.A.S.I. Tiene previsto, entre otras cuestiones, la contratación de 100 técnicos especialistas e ingenieros. Eso hace que, con el desarrollo de este plan, pues, nuestra comunidad autónoma también pueda decir que es una comunidad líder en innovación. Los dos planes anteriores, el primero y el segundo, generaron 5.000 empleos. La estimación, en este caso, es de 2.000 empleos. La ventaja que tiene la declaración de interés prioritario es que agiliza todos esos trámites administrativos, de tal forma que cualquier petición que se realice a las administraciones públicas tenemos la obligación, por la importancia que tiene la inversión, tenemos la obligación de agilizarla y reducir al mínimo el tiempo de resolución. También Economía y Hacienda hoy destina 400.000 euros al Consejo Regional de Cámaras de Comercio. Saben ustedes que son corporaciones de derecho público que tienen la obligación o que sus fines son defender el interés general del comercio. Por eso, con esos 300.000 euros, lo que pretende la Junta de Castilla y León es colaborar con ellos en tres ámbitos. El primero es potenciar la red de mentores y el servicio de redacción de planes de negocio, es decir, ayudar a los emprendedores a iniciar la actividad. El segundo va a ser la innovación y con eso también entra dentro de las líneas de la RIS3, que saben que es una estrategia de la comunidad autónoma. Y el tercer objetivo que tiene que cumplir esta subvención es actualizar la base de datos de los establecimientos de la comunidad. Piensen que tener esa base de datos es una herramienta absolutamente necesaria para planificar y para desarrollar el comercio en aquellos sectores en los que creemos que está todavía con posibilidades o en aquellos sectores que tienen más dificultades. Por parte de Sanidad se han aprobado pues algunas inversiones y suministros. Inversiones, cuatro millones de euros que se van a destinar a la construcción del nuevo centro de salud de Benvibre en León. Es un centro de salud que responde, como es natural, pues a un aumento de la demanda. Era un centro que el único que tienen en la actualidad que se había quedado pequeño y lo que se plantea con este es incrementar la actividad asistencial de tal forma que van a pasar de tener 21 consultas que hay ahora mismo a 35. Habrá espacios nuevos para rehabilitación, matrona, fisioterapia, odontología, etc. Y también tendrá una unidad de soporte vital básico. Se desarrollará en tres anualidades estos cuatro millones de euros. Y en cuanto a los suministros, pues destacamos el de la bandería del Hospital Universitario Río Ortega y de los centros que dependen de él, es decir, del centro de especialidades Arturo Iris y del centro Villacian. Es un millón seiscientos mil euros lo que se destina a este servicio de la bandería. Y para suministros hospitalarios, al hospital clínico, en este caso de Valladolid, para el suministro de guantes se destinan 328 mil euros y para el de catéteres se suministran dos millones 293 mil. Fomento y medioambiente. En este caso, lo que aprobamos es destinar doscientos cuarenta mil euros para la difusión por satélite del canal TDT de Castilla y León 7. Estamos hablando de que hay una normativa que obliga a que las cadenas de televisión tienen que llevar su señal a la mayor parte de los ciudadanos. Y en el caso de Castilla y León, teniendo en cuenta la dispersión y las dificultades que existen en muchos casos, tenemos esta fórmula especial en la que se instalan decodificaciones vía satélite, de tal forma que son 5.500 decodificadores en aquellos lugares en los que la tecnología terrestre no lo puede cubrir. Por parte de Familia e Igualdad de Oportunidades se va a colaborar con un proyecto de programas sociales en colaboración con PREDIF, que tiene el apoyo de un programa europeo para lo que es la integración social de personas con discapacidad. Fundamentalmente va a ser la defensa de sus derechos y, como les digo, la subvención va a ser 35.000 euros. La Consejería de Cultura y Turismo también concede 30.000 euros a la Fundación Silos para desarrollo de sus actividades, tanto las actividades ordinarias de funcionamiento como todas las que fomentan los valores relacionados con el monasterio de Santo Domingo y todas las actividades que a lo largo del año 2016 se van a desarrollar y que las tienen ustedes en su dosier. Y por parte de la Consejería de la Presidencia se destinan 28.000 euros para la construcción de un parque infantil en Pedrosa de Duero, en Burgos. Estamos hablando de un parque infantil que responde a necesidades de incremento de la población de menores y que tiene su justificación en el Fondo de Cooperación de Economía Local que busca asentar población en municipios de menos de 1.000 habitantes. Estos son todos los asuntos que se han aprobado hoy. Por otra parte, antes de responder a las preguntas que quieran formularme, yo quería aclararles algunos aspectos de una publicación que ha habido estos días sobre el tema de la transparencia en la Junta de Castilla y León. Saben que ha habido un informe de transparencia internacional en la que, bueno, se hace una serie de valoraciones por las que parecía que la Junta de Castilla y León no cumplía lo que para nosotros es un objetivo irrenunciable, que es la transparencia. Bueno, lo que quiero aclararles en este momento es que la Junta de Castilla y León cumple tanto la Ley Nacional sobre Transparencia como la Ley Autonómica propia que tenemos, es decir, de Transparencia y Participación Ciudadana. La cumple de una forma más allá de lo exigible, de tal forma que saben ustedes que todas las contrataciones públicas se actualizan diariamente, los contratos menores que no hay obligación también se actualizan diariamente, es decir, no esperamos ni siquiera a que sea al trimestre, y en el caso de este informe de Transparencia Internacional lo que está valorando es la adaptación de estos datos y la comunicación a un servicio central al que obligó la Ley de Unidad de Mercado, es decir, uno de los artículos de la Ley de Unidad de Mercado decía que las comunidades autónomas teníamos que colaborar o participar esos datos con el Ministerio. Hay solamente seis comunidades autónomas que tuvieran en ese momento un sistema informático compatible, unos criterios iguales y el resto de las comunidades estamos trabajando en eso, pero por eso quiero aclararles que no se trata de que no cumplamos sino todo lo contrario. La Junta de Castilla y León cumple con creces su propia ley, la ley estatal y la autonómica y en este caso pues es un aspecto como les digo puramente técnico y puramente de coordinación. Y ahora ya cualquier asunto que quieran formularme pues estoy a su disposición. sobre la declaración del proyecto industrial prioritario del plan industrial de Renault no sé si podría explicarnos con un poco más de profundidad qué supone sobre en la práctica esta declaración para este proyecto. Pues ya le digo, fundamentalmente es facilitar la agilización de los trámites administrativos. Imagínese pues que tiene que darse una situación pues de una declaración de impacto ambiental de que tiene que haber una expropiación forzosa que tiene que haber pues un ajuste de servidumbres. Cualquier trámite que tengan que realizar las administraciones públicas teniendo en cuenta el interés estratégico que tiene para toda la comunidad tienen la obligación de hacerlo en el menor tiempo posible y como máximo en la mitad del plazo previsto. Sobre este mismo caso económicamente no se detalla en alguna cuantía que vaya a recibir la empresa fruto de este plan industrial. No, fruto del plan industrial no hay cuantía económica. Hay, como le digo, esa declaración de intenciones y esos 675 millones que sabemos que Renault va a destinar a este tercer plan industrial. Sí, esta mañana el Ministerio de Economía ha hecho público los datos de crecimiento económico ocho décimas en el segundo trimestre el 3,2 en el interanual. Yo no sé si hoy la consejera de Hacienda o de Economía con estos datos si hay algún dato o algún avance a nivel regional. Saben que la contabilidad regional se la vamos a presentar en muy poquitos días entonces nuestras estimaciones provisionales es que vamos en el ritmo adecuado pero evidentemente hasta que no esté perfectamente cuantificado no le puedo dar el dato y va a ser en los próximos días. En lo que se refiere a las directrices aprobadas para promocionar a la mujer en el sector agrario ¿nos podría poner algún ejemplo de lo que en la práctica puede suponer no sé si hay algún tipo de discriminación positiva? Sí, pues mire por ejemplo va a haber líneas para favorecer la titularidad compartida de las mujeres y de los hombres que como le digo en muchos casos están trabajando los dos miembros en la misma explotación pero de alguna forma el trabajo de la mujer es invisible en los casos que exista alguna línea específica puede haber incluso discriminación positiva para la contratación de mujeres en ese sector agroalimentario en la adjudicación pues eso del acceso al fondo de tierras disponibles va a tener también en caso de igualdad tiene preferencia la mujer ¿qué más les puedo contar? a ver el asociacionismo vamos a promover que dentro de los grupos de acción local dentro de los grupos líder dentro de todos aquellos que deciden de alguna forma cómo se dinamiza la zona rural haya una mayor presencia de mujeres porque en este momento no se alcanza la igualdad en prácticamente ninguno y sabemos como les digo que además la mujer es quizá pues el factor básico y esencial para la dinamización como le digo son directrices es decir que todas van a permitir luego nuevas medidas con ese grupo de mujeres del mundo rural con el que se ha trabajado se va a evaluar periódicamente y en cualquier momento se puede actualizar o se puede incrementar una medida la que sea precisa ¿se tiene un movimiento de los poblacionales que puede tener la mujer ¿se tiene un movimiento de los poblacionales afiliadas cuando somos conscientes de que la realidad es un número igual por lo menos que de hombres? ¿De lo que se hace y si se ha dado al informe de que nos parece y trabajador tenemos entonces que ese intercambio de organizar esos datos existe y lo que se hace es que existen en el mundo que permitan analizar efectivamente ¿no se hace de cuándo va a poder estar no, todo lo contrario porque consciente el ministerio en el momento que planteó que teníamos que facilitar esos datos consciente de que todas las comunidades autónomas cada una teníamos un sistema informático y una serie de definición de conceptos sabía que iba a tardar es decir que es lo único que se ha valorado y es en lo único que efectivamente nosotros ya le digo salvo seis comunidades que lo tenían compatible pero vamos estamos trabajando en ello y en cuanto esté vamos no solamente no hay ningún inconveniente primero hay una obligación legal porque viene en la ley pero además de eso estamos encantados porque como le digo en transparencia Castilla y León la Junta de Castilla y León tiene dobles medidas porque tiene las estatales las autonómicas y que además en todo momento ustedes conocen pues todas las portales y las fórmulas de participación que hay esta mañana hemos reconocido que un pueblo de Salamán que a través de abajo me parece que es se ha opuesto a digamos que va a impedir el que se facilite la celebración de la composición de la mesa electoral de cara a unas hipotéticas selecciones generales el 25 de diciembre es la primera ayuntamiento que se pronuncia en ese sentido me gustaría que lo valorara y si considera que eso se puede digamos trasladar a otros ayuntamientos mire yo creo que partimos de una base y es que nadie queremos estoy convencida de que nadie ni los ciudadanos ni los partidos políticos en su mayoría quieren que haya un nuevo proceso electoral creo que sería un retroceso porque en este momento hay suficientes argumentos para llegar a un acuerdo razonable que nos permita pues no parar en esta línea que llevamos en este momento de crecimiento y de estabilidad en España ese es el deseo de todos pero dicho eso si se tuvieran que producir nadie puede impedirlo es decir ni ningún ayuntamiento ni ninguna persona puede oponerse pues a a lo que marca la ley por eso bueno pues entiendo que puede ser una declaración de intenciones incluso bueno pues con un cierto grado de provocación pues para para decir que nadie queremos otras elecciones unas terceras elecciones en el periodo de un año pero nada más y en ese sentido podría considerar la propuesta del Partido Socialista que propone modificar la ley para que se celebrase en el día 18 de diciembre creo que es bueno el Partido Socialista en este momento cada día nos anuncia algo pues que puede tener mayor o menor importancia pero no anuncia lo que es fundamental que es dejar gobernar a quien en este momento tiene mayoría dejar que intente esos acuerdos de gobernabilidad y en el caso que lo desee ejercer la oposición como puede como puede comprobar no creo que eso sea un factor decisivo creo que son las ocurrencias de todos los días para no entrar al fondo de la cuestión y el fondo de la cuestión es que el Partido Socialista al menos hasta este momento y como partido es decir como conjunto no como personas individuales pues están manifestando su bloqueo a la constitución o a la posible constitución de un gobierno y eso creo que es lo único que tenía que preocuparle no tanto estos detalles En otros asuntos en la UCI se van agotando los plazos el día 6 de septiembre creo que hay una reunión entre la Fundación Anclaje la multinacional y el comité ¿se espera algún resultado ahí? porque ya va quedando muy poco tiempo y las ofertas parece un poco que sí que son competencia de la talis Vamos a ver en principio sabe que el tema de la UCI desde el inicio la Junta de Castilla y León ha sido muy proactiva no solamente directamente y a través de sus miembros incluido el propio presidente sino a través del órgano que tiene para eso que es la Fundación Anclaje ayer mismo el comité de empresa pues agradecía a la Fundación Anclaje el trabajo que estaba realizando y a la propia Junta de Castilla y León la Fundación Anclaje está abierta y va a trabajar por todas aquellas posibilidades que sean factibles pero lo que es cierto es que la decisión última nunca nos corresponde a la Administración desgraciadamente le corresponde en este caso a la multinacional y saben ustedes y yo me gustaría que en estos casos se trabajara también con un poquito de discreción es decir hay empresas sabemos están trabajando pero creo que el hecho de hacer las públicas lo único que hace pues es entorpecer o algo que tenía que ser relativamente fácil que es facilitarle un comprador al AUCI y evitar lo que no queremos nadie que es que cierre la factoría de Valladolid por eso me gusta ser prudente creo que han salido algunos nombres no son todos los que están ahí y creo que la mayor parte de los miembros de la Fundación Anclaje también quieren que se guarde la confidencialidad el comité de empresa estará siempre informado de lo que hay pero ellos porque son parte interesada pero el resto creo que estropea las negociaciones si vicepresidenta el apoyo que ustedes han ofrecido para de los equipos de rescate para Italia de qué manera lo han canalizado y si esperan alguna respuesta a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y hasta ahora no hemos recibido respuesta pero bueno que tienen que saber que en cualquier momento pues aquellos equipos de adiestramiento que habitualmente son profesionales ayudados en muchos casos por perros especializados en la búsqueda tanto de personas vivas como de cadáveres están a su disposición se ha canalizado así supongo que también lo habrán hecho otras comunidades autónomas y desde luego si fuera necesario pues se desplazarían lo que también es cierto es que bueno pues quizá Italia pues en este momento pues sea capaz con sus propios medios de hacerlo lo desconozco Sí llevamos ya varios días con protestas en las térmicas de los mineros ha habido reuniones estos días también yo lo que quería preguntarle es si tiene la constancia a la Junta que se ha movido algún papel en el ministerio porque ya en alguna ocasión ya nos dijeron que lo de que sea un gobierno en función estaba lo mismo a efectos de cumplir con lo que se había acordado con el plan del carbón yo no sé si hay alguna novedad y si no la hay si tiene la Junta pensado reiterar de alguna manera el cumplimiento es que nuestro planteamiento es que nuestro planteamiento el planteamiento de la Junta de Castilla y León y ayer mismo también el presidente lo ratificó en otras declaraciones es que se cumplan esos acuerdos de octubre del 2013 y de ahí no podemos movernos para nada ha habido reuniones saben ustedes antes del verano en el que también se comprometió el ministerio a estudiar una serie de posibilidades a través de la abogacía del estado no hemos recibido respuesta pero también le digo que los respuesta cerrada es decir respuesta formal pero también le digo que los contactos de la consejera de economía y hacienda con el ministerio son constantes y vamos a seguir presionando para que cuanto antes se nos dé una respuesta en esas medidas en las que se pueda llevar a cabo para que se pongan en marcha pero ¿cuál es la respuesta del ministerio cuando les plantean que hay que cumplir con algo que han aprobado efectivamente que hay determinadas no hay algunas cosas que no tienen que estudiarlas que simplemente hay que cumplirlas y hay otras que necesitan pues informes preceptivos de la abogacía del estado porque pueden incumplir entonces esas son las que se pueden retrasar el resto nosotros seguimos pensando que aunque esté un gobierno en funciones que quizá no sea la situación ideal pero estos acuerdos estaban firmados en el 2013 luego no vamos a ser blandos si me permite el término con el gobierno de España porque tenemos muy claro desde el principio lo que defendíamos y no hemos cambiado la Junta de Castilla y León no ha cambiado para nada en su actitud quería preguntarle en relación a este tema de la minería cuando va a poner en marcha la Junta este plan de dinamización de las comarcas mineras porque parece ser que dicen los mineros que iba a ser en junio pero que ahí no se ha hecho absolutamente nada que va a hacer la Junta cuando lo va a hacer pues siento empezarle así pero le tengo que desmentir todo la mayor es decir este plan de dinamización se aprobó poco antes del periodo estival podríamos decir pasó también en las cortes fue aprobado por la mayoría de los grupos políticos es decir fue un plan absolutamente consensuado y muchas de las medidas ya están en marcha puede faltar alguna que ahora en septiembre se convocará la comisión de seguimiento pues para evaluar cómo van pero sin irnos a ninguna más lejana pues el plan de empleo está ahí el plan de apoyo a los autónomos está es decir la inmensa mayoría de las medidas están puestas en marcha evidentemente en un mes hay muchas que no están resueltas pero sí están convocadas y en septiembre como le digo habrá comisión de seguimiento respecto a esa incapacidad que te están demostrando en Madrid PP y Ciudadanos para llegar a acuerdos en contraste a lo relativamente sencillo que fue aquí alcanzar un acuerdo ¿no? alguno de los puntos era por ejemplo que se celebraran primarias que eso parece que está provocando ahora sin embargo alguna que otra disensión allí en Madrid ¿no? hombre yo quiero pensar que bueno dado que se trata de un acuerdo pues de alto alcance estamos hablando de un acuerdo para un futuro gobierno de España es lógico que existan discrepancias y es lógico que la negociación se pueda complicar pero sigo pensando lo dije el otro día y creo que es compartido por la inmensa mayoría de los grupos políticos que vamos de los grupos políticos que están trabajando que se puede llegar a un acuerdo es decir creo que los planteamientos se pueden tener como flecos en los que exista una discrepancia pero lo que es en el sustrato ideológico de las propuestas no tiene por qué no llegarse a un acuerdo quería saber más o menos en este plan industrial no sé si esta cibra ya se ha dado a conocer ¿cuánto dinero le va a dar la Junta Renault en este plan industrial? no ya le digo que dinero como tal no el plan industrial es una declaración de interés prioritario para esa agilización de trámites y en principio no tiene ninguna eso otra cuestión es que en algún momento dado pues se puedan presentar alguna convocatoria que existiera como cualquier empresa pero no el plan no implica no implica una dotación económica el plan implica un compromiso político y administrativo en esa agilización porque entendemos que una inversión tan importante tiene que ser lo más rápida posible estamos hablando de muchos empleos estamos hablando no solamente de esos 5.000 que crearon con los anteriores sino de 2.000 más y todos aquellos inducidos en el sector auxiliar de la automoción es decir que sabemos que a medida que Renault vaya cumpliendo sus expectativas todas esas industrias de accesorias también irán creciendo por eso lo único que declaramos es la importancia entiendo que la Junta no ha dado ni va a dar dinero a Renault entonces por este plan no quiero decir que si en algún momento imagínese pues que en las líneas de fomento de empleo pues hay subvenciones para todas las empresas pues Renault es una más pero no específicamente por esto que la Junta